El próximo vicepresidente de la república, Luis Casis. Luis, lo conocen como un hombre que ha dedicado su vida a estar cerca de la gente, que ha dedicado su vida a regalar problemas y a salvar vidas. Porque yo, yo le dije, lo primero que quiero que sepa es que compartimos un deseo de ayudar a la gente, de hacer las cosas diferentes, de trabajar para el pueblo. Tú representas al pueblo panameño. Hoy he aceptado el reto, el reto de Panamá, de aceptar la vicepresidencia, de cambio democrático, de alianza, lo vamos a hacer juntos. Ustedes que están aquí en el de salud, yo sé que todos van a amar, se va a unir a este reto. Porque me comprometo a seguir buscando historia, a seguir caminando, como es tan difícil, decisión de mi vida y dar el paso. Ahora estoy de lado acá y me toca demostrarlo junto a ustedes, que las cosas se pueden. ¡Gracias!